Mi gente, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos por estos lares. El día de hoy quiero compartirles este mensaje tan bonito y tan importante que ha hecho el escritor Paulo Coelho. Me encanta porque él es bien importante, es un novelista que se ha ganado premios internacionales, premios Nobel, mejor dicho, con todas. Una de sus obras principales, El Alquimista. Y en esta oportunidad vemos que en un evento escolar en el que se promueve la lectura en México, él le ha dejado un mensaje a los niños, niñas, jóvenes de México. Así que eso me ha encantado y definitivamente es algo por resaltar. Así que bueno, recordemos que este escritor brasileño ha sido fundamental en la educación de muchos de nosotros. Así que me encanta que un personaje como él les esté brindando un mensaje tan significativo. Aquí en la descripción les voy a dejar el link directo para que puedan disfrutar de todo el video. Y recuerden también que si quieren apoyarme, no espero nada menos de ustedes que un like, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita. Y bueno, recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, donde aparezco de la misma forma como Alexa López Col de Colombia. Y así, señores, Alexa López Col, aquí estoy yo con mi peinado un poco extraño para que no se me venga aquí a la cara. Así que ahora sí, vengamos a lo importante, mijos. A lo que venimos, vamos. Paulo Coelho. Cedemos la palabra vía remota al escritor brasileño internacional, Paulo Coelho. Hola, buenas tardes, soy Paulo Coelho, dice él. Unos libros que tienen mucho éxito en México, gracias a ustedes, estudiantes del fandango de la lectura en Michoacán y todos los mexicanos. Quería agradecer primero a la doctora Beatriz Cuchilla de Miller por invitarme a participar de forma virtual, claro, de este evento, un evento muy importante porque son los jóvenes que cambian el mundo. Quiero contarles un poco de mi experiencia en México. La primera vez que fui fue en 1970. Agarré un autobús en El Paso y llegué a Ciudad de México. Me acuerdo que me encontré en una calle que nunca me voy a esquecer, me voy a olvidar, que se llamaba en un hotel, y siempre había mexicanos que me daban apoyo. Nunca estuve solo, yo tenía 26 años o algo así. Y desde entonces volví varias veces a México, a varias ciudades de México, sobre todo a Guadalajara, que tiene una gran feña de libros, pero a la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué hago yo aquí? Yo estoy aquí para decir a vosotros, guerreros de la luz, de momento, con mucha vida por adelante, que ustedes cambian México. Cambian lo que hay de mejor, igual son las tradiciones. Las tradiciones mexicanas son estupendas. Son un ejemplo para todo el mundo. Y desde las series de Netflix, que enseña muy bien esas tradiciones, hasta lo que vemos en las esculturas, de las civilizaciones precolombianas, precolombianas, y bien. Cuando fui a las pirámides, me acuerdo que el daño era de esa altura. Era fácil subir, muy difícil de bajar. Y pensé, de aquí no salgo. Pero salí, y fue una experiencia muy, muy fuerte. Y bueno, le deseo a ustedes, estudiantes, que tengan unas cosas importantes. La primera es seguir sus sueños. No podemos dejar de seguir nuestros sueños. Nuestros sueños son la verdadera razón de estar aquí, en este mundo. Porque no podemos vivir una vida infeliz solamente porque la gente dice, ah, tiene que hacer eso, tiene que hacer aquello, qué sé yo. Y la segunda es insistir. Porque no basta de seguir, voy a seguir mis sueños. Hay que seguir adelante, hay que concentrarse en el, bueno, en la verdad, no sé la palabra en español, en inglés es quest, pero en la búsqueda. En la búsqueda y saber que a veces es necesario volver a la derecha, volver a la izquierda, seguir adelante, tener paciencia, reposar, pero hay que seguir. Hay que seguir hasta la cumbre de la montaña. Y sabiendo que el camino está lleno de engaño. Y hay que saber cómo no dejarse llevar por la sombra, o por la idea de descansar, o por, qué sé yo, por pensar, no soy capaz. Vosotros sois capaces. Vosotros sois capaces de llegar a donde se han que llegar. Yo me alegro muchísimo de poder hablar con parte de un pueblo, el pueblo mexicano, que me ha dado, y se queda mi dando, tanto apoyo, tanto apoyo por mis libros. Claro, la alquimista es el más conocido. La alquimista. Pero sin embargo, todos los libros tienen un trabajo excelente. Están presentes en todas las librerías. Bueno, y lo escribo, lo escribo, para compartir un poco de mi alma. Esa es la cosa más importante. Compartir también. Me olvidé de decir eso antes. Saber que hay momentos que hay que aceptar la soledad, pero hay momentos que hay que compartir. Y compartir la alegría. Bueno, hay miedo, claro. No vamos a compartir el miedo, pero vamos a, como digo, a saber si cuando estamos juntos no tenemos miedo. Bueno, entonces, felicitaciones a la Fuentango de lectura de mis jugacanes. Espero que mi pronuncia ustedes comprendan. Y hasta la vista, espero verlos muy temprano, que Dios les bendiga a todos. Y que la Virgen de Guadalupe, una gran emoción para mí, ¿no? Cuando fui la primera vez a verla. Juan Diego, no era el catedrático, el ingeniero, la persona más, digamos así, con más cultura. Al revés, Juan Diego tenía una alma pura. Y por eso pudo ver a la Virgen. Y me acuerdo que lloré mucho cuando vi la imagen. Entramos en una cinta que parece que no parase, con el delante y vi esta imagen. Y allí lloré. Lloré porque es la inocencia de Juan Diego delante de los poderosos que permitió el milagro. Nunca os olvidéis que la inocencia sin dejar de mirar al lado la inocencia de la inocencia, que es la pureza del corazón. Seguida delante con la inocencia como decía Cristo, la inocencia de la espalda con la sabiduría de la serpiente. Eso decía Jesús. Que Dios lo bendiga. Doctora Beatriz, gracias por permitirme la posibilidad de hablar con los estudiantes del fandango de lectura de Michoacán y hasta pronto. Cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Me encanta. Qué mensaje tan bonito, tan importante, qué orgullo para México, qué orgullo para este espacio de lectura de fandango en Michoacán. Estos estudiantes que de verdad yo estoy segura de que estas palabras les llegó a su corazón y me encanta porque, como repito, estas palabras no vienen de cualquier persona común y corriente sino realmente de un personaje muy, muy importante. Él es un novelista que se ganó premios internacionales, premios Nobel de literatura por sus grandes obras, por sus grandes libros, en especial el alquimista y que en esta oportunidad esté haciéndole este homenaje y dándole estas palabras a México contando su experiencia de cuando tuve la oportunidad de ir, de visitarlos, de aprender de su cultura, de su gente, de ver a la Virgen. Realmente es muy conmovedor, muy especial y muy bonito y lo mejor de todo es esas palabras que yo siento que independientemente de que sean para los muchachos, los jóvenes, creo que nos deben llegar a todos sin importar de verdad de dónde seamos y es que él dice sueñen, sueñen, no paren de soñar pero no solamente sueñen porque si sueñan se quedan esos sueños en el aire sino que persistan, insistan hasta que lleguen a cumplir esos sueños porque todo lo que ustedes crean que pueden hacer o realizar lo van a poder lograr. Esa es la razón por la cual estamos en este mundo dice él y es completamente cierto ustedes se imaginan si no fueran por los sueños que nosotros tenemos no habría una razón real para levantarnos, despertarnos cada mañana y me encantan, me encantan estas palabras creo que honestamente me emocionan, me llegan a mi alma y recuerdo desde muy niña siempre tener sueños, creo que eso me ha traído hasta donde estoy el día de hoy que sin haber sido la super escritora ni ser la super persona en el mundo me siento orgullosa de lo que soy, de dónde vengo y hasta dónde he llegado y precisamente siempre me recuerdo a mí misma en mi niñez es como una mujercita muy soñadora siempre, siempre, siempre y les contaré un poquito más de todos esos sueños de cuáles se cumplieron de cuáles no todavía me faltan muchos como por ejemplo ir a conocer a México y sus tierras en general pero ese viene, ese viene no mentiras pero fuera de chiste sobre todo ver de dónde uno viene y ver a dónde ha llegado o sea es impresionante ahí no me queda la menor duda de que estas palabras de Pablo Coelho tienen toda la razón y es nunca pares de soñar pero sobre todo trabaja para que ese sueño se cumpla yo siempre decía ¿qué estás haciendo hoy para que ese sueño de mañana se haga realidad? entonces me encanta me encantan me encantan esas palabras que a veces todos necesitamos escuchar especialmente cuando tenemos un día difícil cuando decimos alguien que me explique por qué estoy aquí ¿qué hago aquí? todos hemos estado en ese momento así que me encanta qué orgullo tener a tremendo escritor brasileño dándole estas palabras tan importantes a los jóvenes jóvenes mexicanos mexicanas sin importar la edad a todos me encanta me encanta así que si a ustedes también les ha gustado este video tanto como a mí recuerden dejar su like por estos lados suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales tiktok instagram y facebook donde estoy de la misma manera como Alexa López Col eso ha sido todo por ahora ha llegado la hora de que este ángel diga la frase favorita de todos ustedes y mía mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito